Hola, soy Felisa Vicente, fundadora de Moffability. Mi pasión siempre ha sido el deporte, la danza y el fitness. Desde niña quise tener un caballo. Y ahora no solo tengo un amigo, sino que también he descubierto una afición. También quise vivir en el extranjero. Y tras haberlo hecho en Inglaterra durante 10 años, regresé a España en 2019. Sobre todo, me encanta sentirme bien, fuerte y sana. Y cuidarme por dentro y por fuera. Soy licenciada en Ciencias del Deporte por la Universidad Europea de Madrid. Continué mis estudios con dos posgrados en Actividad Física y Salud. Sé que estamos hechos para movernos y que el movimiento es la clave que ayuda a sanar y equilibrar el cuerpo. Mi prioridad es tener salud física, emocional y mental. Me encanta mi trabajo y mi objetivo es que tú sientas lo mismo. Te ayudaré a crear un estilo de vida saludable, construyendo los hábitos de alimentación, de movimiento y de postura necesarios para conseguir tu mejor estado físico. Empieza a entrenar conmigo ya y descúbrelo por ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!